La visión de nuestra universidad al fundar en 1995 la Escuela de Relaciones Internacionales, hoy Facultad de Estudios Globales, se inspiró en la necesidad de aportar a la solución de los problemas de un mundo en transformación, la globalización, nuevas ideas y propuestas que parten de la centralidad y dignidad de la persona. 23 años después, estamos orgullosos de los pasos firmes que se han dado. Contamos actualmente con 300 alumnos de licenciatura y más de 60 en posgrado. El Programa de Licenciatura en Relaciones Internacionales ocupa actualmente el cuarto lugar del ranking nacional. Recibió de acceso su reacreditación con una clara valoración de las fortalezas del programa para Campus Norte y por primera vez, acreditación para el Campus Sur. En nuestra área de posgrado, iniciaremos la cuarta generación del doctorado en Seguridad Internacional. La novena generación de la maestría en Asuntos Internacionales y las dos especialidades en Cooperación Internacional y en Política y Seguridad Internacional iniciarán próximamente sus nuevas generaciones. La facultad tiene presencia cada vez más consolidada en influyentes agrupaciones profesionales en nuestro país, como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El Centro ANAGUAC de Investigaciones en Relaciones Internacionales cuenta actualmente con investigadores, miembros del Sistema Nacional e investigadores y destaca una activa participación de alumnos de licenciatura y posgrado. Una de las acciones de mayor relevancia es la creación en conjunto con la Arizona State University y la Universidad de Calgary, de la plataforma de primer nivel que discute los temas relevantes de la integración de Norteamérica. Tenemos un gran compromiso al ser la única facultad de estudios globales en nuestro país, por ello lleva en su acontecer diario la determinación de afrontar con decisión los retos contemporáneos del escenario global, con la finalidad de formar profesionales, personas íntegras, que transformen con su liderazgo las diversas esferas nacionales e internacionales. Por ello, reconocemos el día de hoy al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía desde el 1 de diciembre de 2012, quien fue economista en jefe de la Sección para Brasil y economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional de 1988 a 1991, año en que se integró a la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre Comercio, con sede en la Embajada de México en Washington, la cual dirigió hasta 1994. En la Administración Pública Federal ha ocupado múltiples cargos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1994-1997, Secretaría de Turismo, 1997, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1998-1999, ha sido diputado local y diputado federal. Como legislador se desempeñó como presidente de la Comisión de Economía, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y presidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la 61ª legislatura, ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor asistente en la Universidad Estatal de Arizona y profesor adjunto en la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Ha sido reconocido por la revista Líderes en varias ocasiones como una de las 300 personas de mayor trascendencia en nuestro país, medalla Anáhuac en Relaciones Internacionales 2018, al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal.